Porque la gente dice, ¡ay, qué bonito canta la Yuri, qué bonita canción! Sí, pero también a la gente todo le entra por los ojos. Entonces dije, no, espérate, también las baladistas tenemos nuestro lado sensual, llegar a lo, ahora sí que a lo, pues a lo fuerte, ¿verdad? Porque no hay necesidad, creo que en mi caso no tengo la necesidad de estar sacando las cachotas. Gracias a Dios. Amigos de amor, yo soy Sandra Villalobos y déjenme platicarles que estoy súper contenta porque me encuentro con una mujer, con una gran artista en toda la extensión de la palabra, con más de 40 años de trayectoria musical y pues nada más y nada menos que es la reina del pop. Mi querida Yuri, te abrazamos en el alma y no sabes el gustazo que siempre nos da, pues platicar porque lo hacemos muy rico siempre, ¿verdad? Gracias, Andrita, qué linda, mucho gusto saludarte, mi amor, en este sencillo, en este nuevo bebé que traemos para presentarle a todo tu público de amor. Feliz de estar con ustedes, feliz de contactarme contigo, efectivamente siempre nos tienen que cortar porque ¿cómo estamos, chal, mana? ¿Cómo estamos, chal? Así es, oye, mi querida Yuri, pues sí, traes un sencillo que pues está fuerte, es una canción de abandono, de desamor, se llama ¿Dónde quedo yo? Que quiero que me platiques, por favor, de dónde surgió porque me encantó el sencillo. Muchas gracias, Andrita, pues mira, ese sencillo, ahora sí que aquí en este lugar, en esta sala, hace dos años, Joss Favela, que es un lindo muchacho, es un cantautor de música regional mexicana que como ustedes saben, pues está teniendo mucho éxito y que le ha dado a muchos artistas de diferentes géneros musicales y yo no me quise quedar atrás, yo soy una persona que me gusta, ahora sí que dentro de mi carrera, haya de todo tipo de productores, directores, ahora sí que esta gente joven, esta nueva generación de compositores que vienen pegando fuerte y yo no me quise quedar afuera, entonces hace dos años aquí en esta salita, pues me cantó como seis, siete canciones y esta es una canción para cantar, ¿dónde quedo yo? El estribillo de la canción me lo aprendí, a mí no me gusta cantarle el desamor desde hace un tiempo para acá porque yo soy una persona de amor y siempre me gusta compartir amor y compartir cosas hermosas a través de mis redes, a través de algunas canciones, a través de mi familia, a través de lo que yo subo en mis redes, pero sí, desgraciadamente es el pan diario de cada día y sobre todo ahorita con la pandemia, Sandra, hay muchos divorcios, ahora que hemos estado más pendientes de los programas de televisión, de espectáculos, pues muchos artistas se separan, muchos artistas se divorcian, gente también que ni conocemos, se están divorciando por esta pandemia que ha traído cosas buenas a muchos, pero también ha traído muchos divorcios, está haciendo todos los días, durante un año no ha sido fácil para muchas parejas, no ha podido soportar el amor, no ha podido soportar estos cambios que todos hemos tenido y queda muy bien, desgraciadamente, pero queda muy bien para muchos. ¿Dónde quedo yo? Muchos maridos se fueron del hogar, muchos maridos dijeron, ya no aguanto a esta mujer, ya no aguanto a mis hijos aquí todo el día metidos y dejaron a la pareja. Entonces, pues sí, realmente es algo que tenemos que cantar los intérpretes, tanto cantarle el amor como el desamor, desgraciadamente. Claro, y tienes toda la razón porque es justo una de las frases que dice la canción, que dice algo así como de, ahora dices que te vas como si fuera tan normal, como si yo no te quisiera, como si a mí no me doliera, ¿verdad? ¿A dónde quedó todo? Oye, mi querida Yuri, estás espectacular, me encantó el video, lo hiciste en una hacienda, si no me equivoco, en Campeche, y me encantó todo, o sea, tu interpretación, ¿cuántos, por favor, cuántos cambios de vestuario tuviste? ¿En cuántos días se hizo? Platícanos, por favor. Pues mira, Sandrita, se hizo en, ¿qué será? Empezamos a grabar a las 6 de la mañana y se acabó de grabar a las 7 de la noche porque no había, no iba a haber escenas oscuras porque íbamos a agarrar nada más la luz del día. Pero después nos surgió, me surgió una idea porque esa hacienda hace 5 años que quería yo grabar ahí, todo lo que es Campeche, Mérida, todos esos lugares me encantan, me encantan, me gustan muchísimo. Esta hacienda yo ya la había visto hace 5 años y yo quería, quería hacer algo ahí porque es espectacular. Y por X o Y, por X o Y, no sé, los permisos, siempre estaba ocupada, siempre estaban filmando, estaban en una boda, es una hacienda muy, muy ocupada, con muchos compromisos. Y por ahí que os oye, se vio. Y dije, ¡ay, de aquí soy bueno! Y obviamente se grabó en diciembre, entonces nos levantamos a las 4 de la mañana para estar maquillados de 4 a 5, 5 y media, a las 6 a hacer nuestra primera toma, que era, ¿cómo se dice? El dron, que es a donde, en las escaleras, donde se ve que yo me veo chiquitita ahí. Esa fue la primera toma. Obviamente, pues fuimos grabando, fuimos grabando, fuimos grabando, y ahora sí que vino lo oscuro. Y en una de esas tantas cambios de vestuario, creo que son 5 cambios de vestuario, yo vi ahí una parte de la hacienda que es maravillosa, y yo les dije al director, a mí como me encanta meter mi cuchara, Sandrita, y dije, ¡olga! Y sí, ¡buah! ¿Qué hacen bodas? ¿Por qué no contratamos a alguien de las gentes que hacen los, que arreglan las bodas y todo ese rollo? Que nos traigan unas velas, y hacemos una toma ya al final, en este lugar que es espectacular, con ese vestido blanco divino, y con velas. Ay, pero ¿dará tiempo? Pues yo ya sabes, yo me moví, hablé con las haciendas, estas personas son las que hacen todo para las bodas. Como, ¿cuántas velas, señora? No, pues tráiganse como, no sé, 50, 100 velas. Y efectivamente, ya en el antepenúltimo cambio, empezaron a prender las velitas, pues imagínate, son 100 velas, échale. Entonces, prendieron las velitas, y ya que estaba todo listo, salí con mi vestuario, a hacer la última toma. Faltaron dos tomas más, dos vestuarios más, pero dije, ya la noche ya nos había caído, siempre es bien difícil hacer videos de día, porque te cae la tarde, te cae la noche, y ya la luz. Claro. A menos que quieras hacer algo como lo que hicimos, no meter un extra oscuro, que quedó fantástico. Así que, feliz con este video, yo siempre meto mi cuchara, yo ahora sí que de una otra manera escogí a estos, a este chico, que es un chico nuevo, es un chico joven, el director de este video, se llama Oscar, y, y todo su equipo, pues eran puros chamaquitos, que podían ser mis hijos, ¿verdad? Puro jovencito. Y me encanta, me encanta trabajar con gente joven, me encanta que la gente joven, dé nuevas propuestas, y, y bueno, pues todo que yo fui, mi stylist, porque yo soy la que consigo mis vestuarios, algunos vestuarios son prestados, algunos vestuarios son míos, algunos, obviamente, de diseñadores mexicanos, diseñadores americanos, extranjeros, y siempre me gusta darle cosas bonitas a mi público, que me vean bien vestida, bonita, elegante, guapa, creo que, pues ahora sí que tenemos que hacer un poquito más, yo pienso que las artistas baladistas, Sandra, ahora con todo eso del reggaetón, pura boobie, pura nacha, sexo, 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 claro, tenemos que dar un pro, tenemos que dar un plus, más bien, un plus, porque la gente dice, qué bonito canta la Yuri, qué bonita canción, sí, pero también la gente todo le entra por los ojos, entonces dije, no, pero también las baladistas, tenemos nuestro lado sensual, llegar a lo, ahora sí que a lo, pues a lo, a lo fuerte, verdad, porque no hay necesidad, creo que en mi caso no tengo la necesidad de estar sacando las cachotas, gracias a Dios, porque yo canto, entonces, este, sí, definitivamente, le busqué otras cosas, siempre a mis videos les busco otro, otro panorama, otras cosas atractivas, hacia la gente que ve el video, y eso obviamente, pues que ha traído éxito, y son buenos comentarios de las mujeres, sobre todo. Claro, y lo sabes hacer muy bien, Yuri, ya te conoces, este, ya con tantas años de trayectoria, pues evidentemente sabes por dónde sí, por dónde no, y nos encanta también eso, o sea, que, que te estés rodeando de gente joven, y que siempre estés buscando como esa innovación, sin perder como tu estilo, ¿verdad? Sí. Oye, Yuri, algo que a mí me encantó, fue que el año pasado, por ser un poquito más complicado, digamos, que este año 2021, no nos abandonaste, tuviste varios sencillos, que lanzaste con varios artistas, que nos encantó, Ya no vives en mí, con Carlos Rivera, una también, con Natalia Jiménez, que ha sido para ti difícil el dejar de presentarte en grandes escenarios, evidentemente por algo muy externo a nosotros, pero después de tantos años, un escenario para ti, el dejarlo, ¿qué significa? Uy, todo, todo, porque ahí es cuando te das cuenta que tu vida es cantar, y que tu vida es estar en un escenario, los aplausos, la energía que provoca, la retroalimentación que vamos dando, nuestras energías, padres que enviamos a nuestro público, y ellos también envían la suya, a mí me costó mucho trabajo, yo creo que a todos los artistas, hemos tenido ansiedades, dolores de cuerpo, dolores de cabeza, gastritis, colitis, todo lo que termine en itis, todo lo que termine en itis, porque sí, no ha sido fácil, no ha sido fácil, o sea, sin darme cuenta, empecé con unas ansiedades, que yo decía, ¿qué es esto? ¿por qué me dan tachicardias, doctor? A ver señora, ¿está haciendo este ejercicio? Sí, eso fue como en marzo, sí doctor, y este, pero, está durmiendo bien, pues es que no, y por qué, ves que ya empiezan los doctores a preguntar, pues es que no sé qué va a pasar, claro, ¿cuándo voy a volver a gastar? No sé, ¿cuándo voy a volver a ganar dinero? Porque esa es otra, ¿guardaste o no guardaste? Nadie, se paró el mundo, se paró el mundo, ¿qué hacemos? Y más cuando eres una persona que siempre estás haciendo producciones, haciendo videos, haciendo cosas, poniéndole cosas nuevas a los shows, siempre estás gastando, porque esto es gastar, esto no crean que es, a veces sí ganamos dinero, pero los que somos productivos, y los que somos creativos, siempre estamos gastando, eso no nos lo regala nadie, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar dinero ahora para esto y aquello y aquello? Todo está parado, entonces sí, hubo una complicación muy fuerte en mi vida espiritual, en mi vida personal, y en mi vida artística, pues más. Claro. Ir como tanteándole el agua a los tamales, de que las tres estuvieran bien, no como familia, estar tranquila, gozarme el tiempo con mi familia, valorar el tiempo con mi hija, mi esposo, de ahí como artista, pues tomármela como de vacaciones, el famoso año sabático, ¿verdad? Que nunca me he tomado en mi vida, y dije, bueno, vamos a agarrarle el lado positivo a esto, empecé a leer, empecé a hacer muchas cosas que nunca hacía como persona, ama de casa, cocinera, pastelera, bueno, unas cosas espectaculares que yo me solté, ay mira, yo le dije a mi marido, cuídame porque te me voy, ándale, a ver dónde vas a encontrar esta belleza, jarocha, exacto, cocinera, ok, entonces sí, me sorprendí de todas las cosas que pudimos hacer todos, porque todos aprendieron, así que, así es, esta pandemia nos trajo cosas muy fuertes, que todavía muchos estamos viviendo, ¿verdad? Aparte del bicho este asqueroso, que nos dio a muchos, este, pues sí, aprender, y verle el lado positivo, y crecer nuestra fe, sobre todo, yo crecí mucho en la fe, claro, mucho en la fe, porque era agarrarme de Dios, porque me venían pensamientos de qué va a pasar, quién se va a ir, ¿no? Sí. ¿Quién? Ahora, y ver tantos amigos que se fueron, era una cosa terrible, que tú prendías la televisión y decías, no, sí, la televisión, esto no me está ayudando, al contrario, me está haciendo que me sienta peor, que las ansiedades vuelvan, porque era, a cualquier canal que le cambiabas, era una cosa terrible, entonces, me dediqué más a, ahora sí que estar con mi familia, leer, ver, ver, películas, leer, disfrutar de la vida, disfrutar de un amanecer, de un atardecer, obviamente en un lugar seguro, ¿verdad? Este, en casa, pero sí, aprendí muchas cosas, y lo que me falta, lo que nos falta todavía en este año. Exactamente, ay, mi querida Yuri, mucha fortaleza en todos los sentidos, y nos encanta, obviamente, que tengas esta disposición siempre positiva, siempre platicadora, me hubiera encantado seguir platicando, porque nos dejaste a medias conjuntitas, tú, que estabas arrancando con Pandora, bueno, o sea, muchas cosas que yo espero, que obviamente más adelante nos platiques, si tienen planes para retomar otra vez esa gira, bueno, o si me la quieres platicar. Rapidito, rapidito, nos faltan cuatro conciertos, creo que en Monterrey, México, Puebla, y no sé qué otro lugar, y obviamente, pues estamos esperando que abran los lugares, para poder terminar nuestra gira, porque ya estamos preparando, pues las giras solas, cada una, para el próximo año, no para este año, para el próximo, entonces, obviamente, lo que queremos cerrar bien, y cerrar ese ciclo de juntitas, porque nos dio muchas satisfacciones, que fueron tres años, que se nos fue así, Sandra, y que fue una experiencia. Y abarrotados en los auditorios, ¿eh? Abarrotados en los auditorios. Gracias a Dios, y donde nos presentamos, de verdad que nos fue bien, en la gira en Estados Unidos, Centroamérica, de verdad que nos fue muy bonito, agradecemos al público, a los ochenteros, porque realmente ahí iba, la mayoría eran ochenteros, y sobre todo compartir con Pandora, conocerlas, ahora somos hermanas, ¿verdad? veo mucho más a Isabel y a May, a Fer casi no la veo mucho, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, hice una mancuerna artística, pero también una amistad, impresionante con ellas, yo las adoro, y para mí, pues son mis mejores amigas, del mundo artístico, y ya, hermanas, ya nos hablamos de a diario, ¡mana! casi, casi, tráeme la tacita de café, o la tacita de azúcar, casi, casi, nos estamos hablando cada rato, y nos vemos, nos veíamos con nuestras, ¡qué padre! aretas, y en un jardín, nos veíamos, no sé, dos veces por mes, nos veíamos, y comíamos juntas, ¡guau! y disfrutábamos, gracias a Dios, en la casa de Isabel, que es una casa preciosa, que es un jardín hermoso, y ahí, solamente con esa, con esa condición, de que tuviéramos nuestra precaución, para cualquier cosa, y sí, estábamos con nuestros tapabocas, hablando, nada más, salíamos al jardín, para comer, y comíamos al aire libre, con distancia, ¿verdad? no estábamos cerquita, y la pasamos, la hemos pasado muy bien, yo creo que eso me ha ayudado mucho, a relajarme en muchos aspectos, porque si estar encerrada, me causó muchas ansiedades, claro, lo entiendo, y a todos así nos pasó, mi querida Yuri, no sabes la delicia, que fue platicar contigo, estamos pendientes, por supuesto, de todo lo que estás haciendo, y yo te quiero invitar, por favor, a que invites a nuestro público, a que pidan tu canción, ¿Dónde quedo yo?, y que no dejen de dedicarla, y de cantarla, y que también, que pueda servir, como de desahogo, ¿verdad? ¡Claro! Por supuesto, así que a todo tu público de amor, que de verdad, ah, cómo me quieren, y cómo nos quieren, y siempre ustedes nos ponen, gracias, gracias, gracias a todo tu equipo, gracias a esta radio maravillosa, que siempre nos han apoyado, sobre todo a los ochenteros, a los baladistas, a los que todavía creemos, en el romanticismo, ¿verdad? Así que, ya están las plataformas digitales, ¿Dónde quedo yo?, ya lo pueden escuchar, lo pueden hacer, meter a la lista, de sus consentidas, de una servidora, al lado de Maldita Primavera, al lado de Sella Más Que Yo, amiga mía, y obviamente, que vean el video, el video está precioso, realmente nos tuvimos, siempre, como te dije, me encanta estar hermosa, para mi público, siempre bien vestida, bonita, sexy, y, y esta canción maravillosa, que le hagan consentir, de que pronto sea un clásico, así como, ya no vives en mí, con Carlos Rivera, así como muchas otras, que ustedes ya conocen, así que, ya pueden ir a ver el video, ya, en el canal de YouTube, así que muchas gracias, Sandra, gracias a toda la gente de amor, no saben cómo aprecio, y valoro, este tiempo tan importante, con una radio, que ha apoyado muchísimo, a los baladistas, ahorita está de moda, la música, ¿cómo se dice? Urbana, o la música urbana, me encanta, que ya, sencillo pasado fue así, urbano, al lado de Nío García, pero definitivamente, yo soy baladista, definitivamente, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, es la balada, y las cortavenas, cuando una radio, apoya a los baladistas, ahora, en este tiempo, mira, manita, yo les hago su altar, y todo, y sus velitas, y todo reggaetón, y como yo, no quiero cambiar ese rubro, porque no es el mío, porque muchos poperos, ya lo hicieron, y les salió de maravilla, muchos, yo no, yo me quedo en lo difícil, yo quiero de este lado, y seguirme conservando, sí hacer reggaetón, y todo lo que quiera, pero yo soy baladista, así que, gracias, felicito, y gracias por su apoyo. Al contrario, te extrañamos mucho, en los desayunos, en los conciertos, en los festivales, que hacemos, pero bueno, esperemos pronto, volvernos a ver, para abrazarnos, y fue una delicia, mi querida Yuri, esta es tu casa, sabes que te queremos, también mucho en amor, y te mando un beso, con todo mi cariño, y bueno, a disfrutar esta canción, ¿Dónde quedo yo? Gracias mi amor, que Dios te bendiga, y un beso a todo el público, gracias Sandra. Igualmente, yo soy Sandra Villalobos, esto es Amor, solo música romántica, Yuri con nosotros, bye. Pero ¿Dónde quedo yo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina